Señorita, disculpe, ¿usted me puede regalar la hora? Y otro favor, ¿me puede decir qué día es hoy? Porque la verdad es que no sé nada. Ay, amigo, bueno, hoy es martes, hoy es 25 de octubre, y pues, son las 3 y 53. Y, amigo, qué pena que usted lo dejo porque voy a encontrar el tiempo y tengo una entrevista en estos momentos. Señorita, disculpe que le incomode otra vez de nuevo. Usted me puede regalar algo de dinero, lo que pasa es que tengo hambre y no he comido. Ay, amigo, qué pena, no tengo dinero en efectivo, pero tengo sin tarjeta. Si quiere, vamos aquí a la vuelta que hay un pad. Yo retiro y le puedo dar. Y me queda cerca que quita la empresa para hacer la entrevista que voy en contratiempo. Si quiere, vamos. Señorita, déjeme decirle algo. Ya usted pasó la entrevista. ¿Sabe por qué? Porque usted es el dueño de la empresa donde usted va a ser entrevistada. Señor, en verdad, no sabe cuánto se le agradezco, porque en realidad necesitaba este trabajo. Claro, señorita. Mañana le espero a primera hora en mi empresa para que empiece a trabajar. ¿Y sabe por qué? Porque persona como usted, de buen corazón, es quien necesitamos mi empresa. ¿Y sabe qué? Le voy a aceptar su invitación. A él le gusta relacionarme con tipo de persona como usted, tanto obrero como patrón. Ay, jefe, no sabe cuánto se le agradezco, porque ya usted es mi jefe. Y vamos, que se nos hace más tarde. ¡Gracias! 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 Gracias.